Gloria a Dios Estamos contentos, amén Buenas noches Que Dios los bendiga Especialmente la familia Que ofrece acción de gracias A Dios Por las múltiples bendiciones Que Dios los ha regalado Muchas felicidades Por esta hermosa actividad Que están realizando Hay pantalla, hay escenario Adornos Dos grupos Gracias por la confianza De que nosotros también Seamos partes De esta alegría Queridos hermanos y hermanas Allí sentaditos Me gustaría cantar un canto de adoración Lo vamos a cantar Con todo gozo Y con toda alegría Que Dios bendiga a todos nuestros paisanos Allá en Tecpan, Guatemala Allá en Chichicastenango Allá en mi bello pueblo De San Martín, Quilotepeque Chimaltenango Están en sintonía A través de Radio Estéreo Central TV Que Dios los bendiga Grandemente También a Producciones Rosario O Si, está presente Que Dios los bendiga Si tú lo sabes Este canto Lo va a cantar conmigo En esta hora Postrados ante ti Señor Viviendo tu palabra Gracias Señor Por tus bendiciones Vamos a entonar este canto En adoración Si puedes cerrar tus ojos Un momento Y le damos gracias a papá Por las últimas bendiciones Que le han hecho Nuestra vida Te bendecimos Te bendecimos Tu santo nombre Jesús Gracias por todo Porque tú nos has dado La vida La salud La salud El santo es tu nombre Señor Vamos a cantar conmigo Vamos a cantar con todo gozo Alce tu voz conmigo hermano Vamos a decir todo Gracias Señor Por la luz de cada día Por traernos alegría Y felicidad Y felicidad Gracias Señor Por el día Y la noche Por amarnos sin reproche Por apártanos de un mal Postrados ante ti Señor Viviendo tu presencia Cantándote alabanza Porque eres Nuestro único Salvador Postrados ante ti Señor Viviendo tu palabra Cantándote alabanza Porque eres Porque eres Nuestro único Salvador Salvador Tú eres nuestro único Salvador Con razón el apóstol Pablo dijo ¿A quién iremos Señor Si solo tú tienes Palabras de vida eterna? El hombre y la mujer El hombre y la mujer Sin ti no puede hacer nada Pero cuando tú estás presente Pero cuando tú estás presente Todo es posible Señor Gracias Padre bueno Por tu amor Por tu infinito amor Por tu paz Por tu perdón Hemos fallado Hemos fallado múltiples veces contigo Señor Pero la lluvia derrama Hemos fallado múltiples veces contigo Señor Gracias gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por el día y la noche Por traernos alegría y felicidad Gracias Señor Por el día y la noche Por amarnos sin reproche Por apártanos del mal Mostrados ante ti Señor Viviendo tu palabra Cantándote alabanza Porque eres nuestro único Salva Última vez todos diciendo Mostrados ante ti Viviendo tu palabra Cantándote alabanza Porque eres nuestro único Salva Salvador En este día maravilloso De acción de gracia Gracias Jesús Gracias Papá Gracias Amado Bendito es tu nombre Por siempre Señor Santo es tu nombre Señor Sigue llorando cada migrante Sigue afortaleciendo cada migrante Que han dejado sus familias Ayúdalo Señor Ayúdalo Señor Ayúdalo Señor Dale fuerte aplauso al Señor Dale fuerte aplauso al Señor Porque Él ha sido bueno Él ha sido grande con nosotros Estamos contentos Bendito alabando y bendiciendo el nombre del Señor En este lugar Que bueno es el Señor Porque Él está con nosotros Amén Cuantos creen Cuantos creen que el Señor Cuantos creen que el Señor está aquí La mano arriba La mano abajo Moviendo Moviendo de cada lado La mano arriba La mano abajo Moviendo Vamos a alabar al Rey Vamos Vamos a alabar al Rey Vamos todos a alabar a nuestro Rey Vamos a cantar con todo gozo Y lo cantamos gloria al Señor Arriba arriba todos Y vamos a cantar con todo gozo Cómo está la juventud en esta noche Dían Amén Aleluya Arriba arriba todos Y vamos a cantar con todo gozo Y alegría en esta noche Te adoramos Y te bendecimos Señor Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos todos a alabar al Rey Vamos 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 todos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Que Jesús es mi Salvador Que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Salvador Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Salvador Que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Salvador Gloria a Dios Que toda lengua confiese Que Jesús es mi Salvador Único y suficiente Salvador Decídelo Dios La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Levanta tu mano conmigo diciendo Solamente alabale, solamente alabale Solamente alabale con todo su corazón Solamente alabale, solamente alabale con todo su corazón Solamente alabale con todo su corazón Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Solamente alabale con todo su corazón Solamente alabale, solamente alabale con todo su corazón Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con todo su corazón Yo quiero ver las manos de los que están sentados Solo la juventud está levantando su mano Y los demás solo se quedan mirando A ver los que están sentados, levanten su mano Levanten su mano y dicen Solamente alabale, solamente alabale Solamente alabale Una bulla los que están sentados Porque solo han venido a calentar bancas No hermano, vamos a cantar todos juntos Última vez, última vez Solamente alabale Solamente alabale Solamente alabale, solamente alabale con todo su corazón Solamente alabale, solamente alabale Solamente alabale con todo su corazón Gracias a Dios Por esta hermosa acción de gracia Recibelo, pata Recibelo, Dios Recibelo, Jesús Amor Amor Amén Dale aplauso, dale aplauso al Rey Abre tu corazón Abre tu mente Porque vienen los coros en esta noche Aleluya Aleluya Mi 2024 Levanten Amor Amor Un Para Abre tu edos Gracias.